¡Hola chicos! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Estrenamos Overlay, estrenamos diseño y como no, os voy a enseñar ciertas cositas que os van a gustar en Dragon Ball Legends, como por ejemplo el nuevo personaje gratuito que podéis obtener desde ahora, ¿vale? Nos vamos a ir a la casilla recomendado y podéis obtener este pedazo de Gohan, vence y lucha y consigue a Gohan Super Saiyan adolescente. Un evento que bueno, que estaba en el canal, pero que nosotros vamos a intentar completar aquí en este vídeo a modo de tutorial. Ya sabéis que podéis apoyar la serie dándole al botón de like, activando la campanita y que no vamos a jugar de forma profesional, pero sí vamos a intentar guiaros en todo lo que a Dragon Ball Legends respecta, ¿no? Tenemos aquí evento, luchar sin perder ningún luchador, vencer en un máximo de tal, acierta con ataques versión verde, necesitamos dos, acierta con ataques de personajes Super Saiyan mixto, Saiyan mixto. Entonces lo que vamos a hacer es ir, bueno, este team no lo quiero tocar, ¿vale? Este team no lo quiero tocar. Vais a ver el tutorial de cómo conseguir un personaje, ¿vale? De forma gratuita. Aquí podríamos utilizar, vamos a buscar la categoría, ¿vale? Vamos a buscar la categoría Super Saiyan mixto, ¿vale? Saiyan mixto, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es seleccionar dos personajes verdes. Tenemos aquí a Gohan, me gustaría, oye, pues me gustaría utilizarlo, ¿eh? Y tenemos aquí otro Gohan, que también podríamos utilizar. Verde, verde que te quiero verde, tampoco es que tenga mucho, ¿eh? Tampoco es que tenga mucho, así que lo que vamos a hacer es obtener las medallas y ahora vamos a ir a luchar. Podríamos ir, como ya os comento, con dos personajes verdes, categorías Saiyan mixto, como estáis viendo. Podemos ir perfectamente con Gogeta e intentar ganar en el máximo tiempo posible. Lo vamos a hacer, a ver, es un evento bastante fácil. Hay que ser sinceros, es un evento fácil. Pero yo todo lo que vea lo vamos a intentar subir aquí en el canal. Porque ya sabéis que este videojuego es una auténtica pasada y se parece muchísimo a lo que es Dragon Ball Xenoverse, ¿no? Vamos a acertar. Creo que los eventos, creo que los desafíos no los hemos hecho todos correctos porque no hemos acertado con dos Saiyan mixto categoría verde, ¿no? Pero bueno, vais a ver que la mayoría de los desafíos los hemos conseguido, ¿vale? Consigo a Gohan adolescente. Ahora nos va a salir aquí 100 powers. Lo tenemos aquí, un personaje que luego veremos las estadísticas, ¿vale? Tenemos aquí al señor Gohan. Vale, pues mira, hemos conseguido todas las habilidades, ¿vale? Antes de continuar con el evento, que es lo que hago yo siempre, ¿vale? Podemos hacer una diaria hoy. Lo que hago yo siempre es irme a entrenamiento. Vamos a seleccionar nuestro Gohan, ¿vale? Gohan. Vamos a quitarle la etiqueta, ¿vale? Porque creo que no me va a salir aquí como... Bueno, sí que me sale como Saiyan mixto. Así que lo que vamos a hacer es subirlo, ¿vale? Vamos a subirlo, vamos a esperar. Y mientras lo subimos, podemos regresar al evento, ¿vale? Lo vamos a subir al 5000. Este evento es bastante sencillo, ¿no? Para todos vosotros. Podemos hacer perfectamente esto. Vencer en un máximo. Vamos a ir a mi Gohan definitivo, es uno de mis personajes preferidos. De pequeño me gustaba muchísimo. Hay que tener en cuenta que de pequeño me gustaba muchísimo. Pero, pero, con el tiempo, pues me ha ido gustando más. Goku, el tránsito dominado y demás. La overlay es espectacular. Como tenemos enfocado en Legends, es increíble ahora mismo. Increíble. Vamos a darle bastante caña, ¿eh? Por eso tenéis que darle al botón de like y activar la campanita. Puede que algún evento de estos os resulte complicado, ¿vale? Yo no digo que no. Puede que algún evento os resulte complicado. Para ir a estos eventos, yo recomiendo que no vayáis con el automático puesto. Yo tengo el automático, pero no vayáis con el automático puesto. Hemos hecho la diaria, que la tenéis que hacer todos los días. Tenemos super almas para el señor Gohan. Tenemos un par de medallas. También os van a dar, pues bueno, un poquito de desafíos. Hemos llegado a las 1.006 medallas, ¿vale? Esto lo vais a poder, con las energías, lo vais a poder conseguir super fácil. Vence recibiendo daño igual o inferior a 400.000. Usabilidades principales 2. Completa solo con Gohan. Vence sin usar cadena devastadora. Aquí hay que quitarse el automático. Usabilidades principales 2. Este va a ser un poquito más complicado. Para ello nos vamos a ir al entrenamiento y vamos a recoger a nuestro Gohan-san, ¿vale? Vamos a recogerlo. Ahí está. Vamos a darle un poquito a mí más de entrenamiento. Siempre, si tenéis personajes para entrenar, que yo siempre lo recomiendo, si tenéis personajes para entrenar, en este caso voy a utilizar las 10. Y me voy a quedar, todavía me voy a quedar un poquito corto, ¿vale? Si tenéis personajes para entrenar, yo recomiendo que pongáis los entrenamientos, ¿vale, gente? Es bastante sencillo poner los entrenamientos. Y así vais a conseguir de vez en cuando ciertos logros que están bastante bien. Ahora estamos subiendo por categoría, por la categoría Sian Mixto. Hay personajes bastante chulos, con una animación bastante bonita. Yo os recomiendo, por ejemplo, voy a subir a este Trunks. Os recomiendo que pongáis todos los personajes y vayáis subiendo de nivel. Porque nunca se sabe cuándo puede aparecer un evento. Y nunca se sabe cuándo este evento puede requerir un personaje que a lo mejor no sea tan bueno. O que tenga ciertas dificultades, ¿no? Que necesitemos un personaje específico. Por tanto, es interesante que tengáis, como estáis viendo, los personajes que vayáis subiéndolos de nivel, ¿no? Como os estoy enseñando aquí. Podéis utilizar esto para Sparkings y demás. Nos vamos a ir al evento. Vamos a ver si podemos seguir avanzando en el evento de Gohan. Que llega, que está aquí desde hace bastante. Pero que nosotros vamos a intentar conseguir. Vencer un máximo. Completa con Gohan. Termina tras... Termina la lucha con un KO devastador. Vence sin usar cadena devastadora. Bueno, pues este como hay que hacerlo varias veces. Podemos utilizar a nuestro Gohan definitivo, ¿vale? Podemos utilizar nuestro Gohan definitivo. Sin cadena devastadora. Ahora, el KO devastador... No sé cómo se hace el KO devastador. Creo que es con cadena devastadora. ¿Puede ser? ¿KO devastador? ¿Puede ser con cadena devastadora? Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser, puede ser. Pero no, no. Es que no. Lo vamos a eliminar de una, ¿no? Yo creo que lo vamos a eliminar de una. Mira, vamos a utilizar... Dos potencias. Perfecto. Si me lo esquiva mejor para utilizar, para conseguir los... Para conseguir las... De las cadenas, las bolas de dragón. Yo creo que va a utilizar un KO devastador, ¿eh? Yo creo que va a utilizar un KO devastador. No obstante, bueno... Lo veremos con el siguiente personaje, con el personaje de Gohan-san, ¿no? Pero bueno, como estáis ahí... Conseguimos estas... Estas cositas. Vale, me falta un KO devastador, que yo creo que es utilizando la cadena devastadora, sinceramente. Vamos a recoger a nuestro Gohan-san, que tenemos aquí. Que es también bastante espectacular. Vale, me gustaría subirlo al nivel 5.000. Vale, aquí lo tenemos al nivel 5.000. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a personajes, equipo y cambiarlo. Darle la vuelta. O sea, utilizar en formación a este Gohan del futuro. Lo voy a quitar, ¿vale? A este Gohan del futuro lo voy a quitar. Y voy a añadir a nuestro queridísimo Gohan. Young. Perfecto. Que está... Que está... Que no lo veo. Aquí está. ¡Uy! No le he cambiado. Calla, coño. Que no le he cambiado. Estaba por aquí. Perfecto. Cambiadísimo. Cambiadísimo. Vamos a darle también un poquito... Vamos a equiparle un poquito al Gohan. Perdón. Vamos a equiparle... A reforzar todo lo que tengamos de superalmas. Vale. Va con unas medallas especiales. Por tanto... Me estoy quedando ciego. ¿Puede ser? ¿Por qué no lo veo? O puede que porque esté entrenando. Puede que porque esté entrenando no le puedo dar... Ah, no. Está aquí. Está aquí. Definitivamente, gente, me estoy quedando ciego. Definitivamente me estoy quedando ciego. Bien. Lo subimos un poquito con el potenciador de almas. No tenemos mucha cosa para subirle. Vale. Pero ahora sí que nos podemos ir a eventos. Incluso lo voy a hacer el evento sin subirlo al 5000. Lo voy a hacer sin subirlo al 5000. Tenemos aquí este evento de aquí. Donde podemos utilizar... Vale. Dos habilidades principales. Completar solo con Gohan. Vamos a hacer un solo Gohan. Está al 3000. Con lo cual no debería de tener ningún problema. Vamos a ver la skin de este personaje, ¿no? Hay que ver la skin de este personaje como es. Porque realmente puede ser algo tremendamente increíble. Increíble. Vamos a verlo ahí. Bueno, pues Gohan ya, aunque tampoco... Tampoco está mal. Tampoco está mal. Vale. Perfecto. Vamos a intentar tampoco... Dar mucho... Vamos a dar un poquito de juego. Espero que no me quite 400.000. Porque el puñetazo que vamos a pegar... Es bárbaro. Tengo el auto puesto, con lo cual puedo perder. Vale. Lo de los dos habilidades especiales... Me parece que no va a ser posible. Pero bueno, te tiro dos tomas enco. Te lo comes. Y fuera. Bueno, pues no está mal, ¿no? El Gohan está bastante bien. Bueno, supongo que lo tendría una estrella. Con lo cual hay que subirlo. Este es un poquito el evento que vamos a tener aquí, ¿no? Recompensas diarias. Lo tenéis ahí. Me faltan dos habilidades principales. Que deben de ser las dos verdes. Este evento lo podemos conseguir en dorado sin ningún tipo de problema. Podríamos incluso enfrentarnos a Goten. 4.800. Condiciones de victoria. Desafíos. Vamos a intentar ganar a Goten. Lo voy a hacer sin equipamiento. Lo voy a hacer sin estar al nivel 5.000. ¿Vale? Probablemente me pueda pegar una paliza. ¿Vale? Pero vamos a intentar ganarle, ¿no? Es un evento que es facilito. Que es sencillito. No es un evento que requiera... Pues bueno, como estáis viendo... Mucha comedura de cabeza. Ni mucho menos, ¿no? Pero hay que estar, no obstante... Atentos, ¿eh? Que Goten nos la puede liar perfectamente. Y si nos la lía... Pues ya la hemos liado. Si nos la lía. Si nos la lía, ya la hemos liado. Perfecto. Vamos a subir ahí el power. Bueno, pues esto es más fácil. Que voy a ir hasta con Gogeta y todo. Voy a ir hasta con Gogeta y todo. Y me lo voy a comer con patatas. Me voy a comer con patatas. A este Goten. Bien, se ha hecho Super Saiyan y todo. Venga, lánzame una. Te lanzo yo otra. Se la ha parado. Se la ha parado, ¿eh? Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado que se la ha parado el señor. No pasa nada. Cadena devastadora. Yo creo que el KO devastador es aquí. Lo vamos a comprobar aquí. ¿Vale? En la última el señor Goten nos ha pegado ahí como un... Me ha pegado ahí como un golpecito. Que... ¡Ulala! ¡Ulala, eh! El golpecito. KO devastador. Vale. Hay que utilizar cadena devastadora en el otro evento. Bueno, yo a través de Twitter, ¿vale? O Instagram. A través de Twitter o Instagram. Yo os voy a lanzar la imagen cuando complete el evento con las estrellas doradas, ¿vale? Es decir, con todos los desafíos completados. Tenemos 100 medallas. Completa con un solo Gohan y lucha sin hacer la cadena devastadora. Esto lo podríamos hacer sin ningún tipo de problema. Es completar las estrellitas plateadas en estrellitas amarillas. Y cuando lo hagamos, cuando lo hagamos, vamos a ver que este evento, donde pone todo listo, ¿vale? Va a estar con la estrellita dorada. Es algo tremendamente espectacular. ¿Qué queréis? ¡Super almas de Gohan! Pues utilizáis los tickets de salto. Podéis utilizar 100, por ejemplo. ¿Vale? Y os van a dar, pues, super almas de Gohan. Desconozco. Creo que no hay ninguna bonificación por personajes. Hemos roto el límite de Gohan. Como veis, ya tiene una estrella. No hay bonificación de personajes. Por tanto, podéis ir con Gohan y ya está. Y hacer sobre todo la diaria. La diaria os va a ayudar a conseguir moneditas. Y esas moneditas las vais a poder conseguir para ir a la tienda, ir a comprar super almas, ir a subirlo de nivel y de estrellas. Está bastante bien. Me ha dado un error de conexión. Desconozco por qué. Pero bueno, este es un poquito el evento de Gohan que quería enseñaros, ¿no? Que está bastante bien y que yo creo que podéis disfrutar. Espero que os haya gustado este vídeo. Vídeo facilito. Vídeo sencillito. En el cual, pues, tenemos aquí... No puedo utilizar tickets. No puedo utilizar tickets. Mira. De super almas. Vídeo sencillito porque tengo que hacer el caos devastador. ¿Vale? Vídeo muy bueno. En el cual, pues, bueno. Pues podéis conseguir a un personaje nuevo en Dragon Ball Legends. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado podéis darle al botón de like. Seguidme en redes sociales, ¿eh? Twitter, Instagram. Y me ponéis la foto de vuestro Gohan en Twitter. Que yo os la iré retuiteando y demás. Espero que os haya gustado el nuevo diseño de Dragon Ball Legends. Espero que os haya gustado este vídeo de Dragon Ball Legends. Nos vemos con más. Muchas gracias. Y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!